Puedes escuchar este video o simplemente ignorar ¿Pero sabías tú que cada día tu cuerpo está bajo ataque de radicales libres que dañan tus células y que hacen envejecer más rápido? Esto no solo te deja sin energía, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades y te arruina la piel Yo solía sentirme agotado todo el tiempo y mi piel parecía opaca Hasta que empecé a consumir antioxidantes, añadí arándanos a mi dieta Añadí fresas, naranjas, brócoli, duraznos, manzanas, junto con algunos vegetales como brócoli, espinacas, entre algunos otros Y no olvides que el té verde es una bomba de antioxidantes para tu salud Mi energía está más alta que nunca y mi piel brilla En serio, los antioxidantes han transformado mi vida Pero no siempre puedo obtener esas frutas y verduras debido a que viajo mucho por carretera Y aquí es donde entra mi seal Esta bebida no solo es deliciosa, sino que está cargada de antioxidantes y superalimentos Que tu cuerpo necesita, como lo es la sábila, la cúrcuma, la moringa Y todo está al alcance de un solo sorbo por ti mismo Ya que cuidar tus células con antioxidantes es la clave para sentirte y verte increíble Pruébalo y verás la diferencia Aliméntate bien, siéntete bien Incluye antioxidantes todos los días de tu vida con Xeol Porque con Xeol estará al alcance de tu mano Cuida tus células, cuida tu vida con Xeol hoy mismo ¡Gracias!